La mattina, mi son alzato, bella chao, bella chao. La mattina, mi son alzato, llevo trovato l'invaso. Oh partigiano, porta mi vida. Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Partigiano, porta mi vida. Y mi centro y morir. Ese yo moyo, da partigiano. Oh bella chao, bella chao, bella chao, chao, chao. Ese yo moyo, da partigiano. Tu mi debi sepedir, que sepedire. Eeeh. Tu mi debi sepedir. Tu mi debi sepedir. Tu mi debi sepedir.